Tú, la que descubrió mi risa, la que en mi piel acaricia, la que me pone a temblar Tú, que has venido a regalarme la luz que ha de iluminarme lo que había en la oscuridad Y seduciste mi sentir, mi corazón volvió a latir, volvió a nacer, y eso te lo debo a ti Te has vuelto mi todo y te necesito, con un solo beso tuyo me derrito Has venido a darle un cambio a mi vida, te mostraste el mundo de forma distinta Eres la persona que yo había soñado, la que con un beso me haya liberado La que con su luz me elevó hasta el cielo, y con su mirada me dice te quiero Tú, la que con delicadeza, pon el mundo de cabezas y me empiezas a besar Y seduciste mi sentir, mi corazón volvió a latir, volvió a nacer, y eso te lo debo a ti Te has vuelto mi todo y te necesito, con un solo beso tuyo me derrito Has venido a darle un cambio a mi vida, me mostraste el mundo de forma distinta Eres la persona que yo había soñado, la que con un beso me haya liberado La que con su luz me elevó hasta el cielo, y con su mirada me dice te quiero La que con su luz me elevó hasta el cielo, y con su luz me elevó hasta el cielo Gracias por ver el video